Entusiastos mexicalenses, ¿Quién vive? Es un gusto estar aquí en la duodécima emisión de su programa Profeta en mi Tierra, Soy Talento Cachanilla Por docena es más barato, pero aquí por docena es mucho más grato Un cúmulo de experiencias, de vivencias Y pues este programa se creó con la intención, con el sano propósito De apoyar al talento local De dar a conocer a la comunidad mexicalense Las producciones musicales de sus talentos De los grupos, los compositores, los solistas Y de propiciar una interacción entre los grupos Entre los músicos de Mexicali y sus compositores Que nos conozcamos, que podamos participar en más eventos Voy a empezar agradeciendo a nuestros invitados Del programa anterior, de la emisión undécima A Maquela Que tiene un talento encantador Una energía, un entusiasmo Aquí estuvo en el estudio en la primera hora En la segunda una leyenda de la música De la balada rock Irene Murrieta ¿Ustedes la escucharon verdad? Muy bien, fue todo un éxito del programa Y ahora para continuar con esa buena ola de éxito Tengo aquí la presencia de Carmen Velázquez Carmen es una cantante versátil Es baladista Canta también el son cubano La guajira, el guaguancó ¿Qué más? Huicho azúcar Le ponemos candela al coro Tiene candela Y claro, Enrique Garza Un cantador de coplas flamencas Y paso doble Y paso doble Esto es algo así como la música Que ameniza las corridas de toros ¿Verdad? Así es Muy bien No entro en más detalle Para que no nos vayan a venir los La sociedad protectora de animales Sí Muy bien Entonces pues miren Siéntanse con la confianza Como en su casa Y con toda la emoción De un escenario Aquí Estos artistas Van a hacer interpretaciones Completamente en vivo Este programa No es grabado No es editado Pasa completamente al aire Así es que los errores Son parte normal No hay ensayo previo Ellos ya vienen aquí Con sus pistas Vienen a interpretarnos Estas canciones Y primeramente También agradecer A nuestro patrocinador Los hermanos Quevedo De todo Envir Este supermercado Donde encuentras Tu mandado Y mucho más Ahí tienen Carnes clasificadas Todo en abarrotes Todos los ingredientes E insumos Para la repostería Cervezas nacionales Importadas Licores Está ubicado En Calzada Naciones Unidas 1322 En conjunto urbano Orizaba Muy bien Entonces ¿Quién va a ser el primero? Vamos a ver Aquí es mi compañera Vamos a ver Vamos a preparar Carmen ¿Qué nos va a cantar? Bien pues Gerardo Antes que nada Agradecerle la invitación Y La acogida Que nos da En este En este lugar Que está Se siente muy agradable El ambiente Se siente muy familiar Y más que nada Por la confianza Que nos está brindando Gracias Muchas gracias Gerardo Bien pues Vamos a Empezar con una canción Que Que Canta Olga Tañón Se llama Basta ya Basta ya Vamos a localizarla Acá nuestro Operador de cabina Alejandro Rivera Y aquí vamos a Ecolar A todos ustedes Con mucho cariño Desde hoy Le he prohibido A mis ojos El mirar De nuevo A la cara Tienes Algo Que acaba Conmigo Que a mi mente De mi alma Se para Tengo que Denunciar A quererte Antes que Ya no tenga Remedio Mi vida Dejará Tu suerte Mi camino Será un Cementerio Y Va Hasta allá Que Tu inconsciencia De esta furba Dará Deberá Tiar Y A Cama Echa Hasta La basura Mi corazón Lo que Te Soy Con tanta Fé Deberé Ti Felicidad Me Llevaré La Dignidad De no Caer Más De Tu fuego Haré De todo Mi interior Nuevo Cederos Y Lloraré Hasta Lograr La Dugía Ya no Te Pueda Recordar Tepo De todo La De todo Tepo 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 De tu inconsciencia de esta forma tan absurda, se ve la diaria como enchanza la basura, mi corazón lo que te doy, con tanta fe se veré en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más de tu fuego, haré de todo mi interior nuevo sendero, y lloraré hasta lograr que al día no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que al día no te pueda recordar. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Antes que nada, también igual quiero darle muchas gracias por el momento, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de estar aquí, y pues empezamos creo que con Francisco Alegre. Francisco Alegre es... bien, estamos... Es un paso doble, pero cantado con mariachi. Paso doble, muy bien. Vamos a entrarle Enrique Garza. Francisco Alegre. 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 Francisco Alegre. Y en los cárceles han puesto un hombre que no lo quiere mirar, Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá, la gente grita, vivan los hombres cuando me ven toreá, pues está rezando por mí con la boquita aterrá. Desde la arena, le dije, niña morena, porque me lloras, carita de emperajora, dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la cruz de Jesús que le diste tú. Francisco Alegre, corazón tuyo, viendo mi capa sobre la arena del redondel, Francisco Alegre, tiene un vecino, con un te quiero que entre tus tiros haya bordón. Torito bravo, ya no me mide de esa manera, ay, deja que adorne mis risos negros en mi montera, Torito noble, ten compasión. Que entrebordao, llevo encerrao, Francisco Alegre y olé, mi corazón, jeje. Y en su ventana tiene un letrero pa' que lo vaya a mirar, Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá. Y en él que dice cuánto me quiere, pero qué pena le da, por culpa de otro querer, no nos podremos casar. Ay, desde la arena, le dije, niña morena, porque me llora, carita de emperajora, ya no te acuerdas, mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la cruz de Jesús que le diste tú. Francisco Alegre, corazón tuyo, viendo mi capa sobre la arena del redonde, Francisco Alegre, tiene un capote. Con un te quiero que entre sus tiros se te abordo, Torito bravo, ya no me mire de esa manera, deja que adorne mis risos negros en mi montera, Torito noble, ten compasión. Que entrebordao, llevo encerrao, Francisco Alegre y olé, mi corazón, jeje. Este fue todo el entusiasmo de Enrique Garza con este paso doble, majo, muy buena interpretación. Ahora sí, vamos a conocernos, había omitido presentar a... Vamos a una pausa comercial después, quédense con nosotros en Profeta en mi tierra, soy talento Cachanilla. Entusiastas mexicalenses, ¿quién vive? También les presento, ya lo conocen a nuestro colaborador, Saúl Meléndez Pichardo. Aquí le voy a compartir el micrófono. Gracias Gerardo, pues bienvenidos aquí al sueño musical, verdad, hecho realidad aquí en la tremenda 1150. Esperemos que la pasen muy bien. Muy bien, pues nosotros aquí en cabina, sí, ¿quién te acompaña, Enrique? Una hermana mía y aquí como cantante, mi gran amiga Mari Carmen, perdón, Carmen Velázquez. Carmen Velázquez, aquí, su hermana de Enrique. Que está muy activa tomando video, tomando foto, los vamos a compartir en la página de Facebook. Profeta en mi tierra, soy talento Cachanilla. Ahí en nuestra página personal, Saúl Meléndez Pichardo, Gerardo Ávila. Saludo también al compañero Alejandro Rivera en cabina de transmisiones, que ahora se está multiplicando ya que tiene pistas para Carmen Velázquez, pistas para Enrique Garza. Está ecualizando, microfoneando, se oye muy bien, se oye muy bien. Bien, ahora sí, vamos a conocernos, Carmen, ¿cuándo te diste cuenta de que te gusta cantar y de que cantas bien? Fíjese, Gerardo, que ya tengo un tiempo, yo creo que desde niña, pero ya tomándolo un poco más en serio, lo retomé ahora que me jubilé, dije, pues ya me dedico de lleno a todo esto, lo que me gusta hacer. Bendito sistema que nos permite la jubilación, además muy joven, no suelo preguntarle a las mujeres su edad, pero te ves joven. No, me jubilé hace ocho años. Ah, bien, muy bien. Yo ya no voy a disfrutar de ese privilegio, pero pues hay que partírsela en el buen sentido. Sí. Enrique, ¿tú cómo te diste cuenta de que cantas bien? Pues mire, esta es una historia que tengo que contarla, todo empezó pues igual desde muy pequeño, un tío mío toca la guitarra muy bien y cantan también toda mi familia, y pues yo escuchando, él cantaba música flamenca, española, y tengo una tía preciosa, por cierto, que le mando un saludo, que ella toca las castañuelas y bailaba en aquellos tiempos, entonces yo tenía cinco años y de ahí, de ahí empecé a escuchar esa música y me fue gustando y ahorita pues yo ya la canto. Tengo poco, realmente yo tengo poco en este medio, pero pues igual le estamos haciendo la lucha. Y lo que comentabas que le empezaste a cantar por payasada, ¿no? Ah, no, no, sí, 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 no, ya, ya, en la forma que entré aquí a cantar ya de lleno, fue por, fue por una broma exactamente, me tomaron un video unos compañeros, unos amigos míos del taller de joyería El Tiempo es Oro, Eduardo Raigosa es mi gran amigo. ¡Cóbrenselo! Entonces, él es un gran amigo mío, entonces me tomaron, me tomaron un video y canté una copla flamenca, les encantó, y me mandaron el video. Y yo, cuando tu artista veía por el Facebook, inmediatamente le enviaba mi video, pidiéndoles una oportunidad, y realmente me batearon muchísimo, ¿verdad? Pero llegó a manos de Silvia Montes, que ella es mi madrina ahorita, y ella le gustó mucho, y es conocedora de la música y todo eso así, entonces me, me, al día siguiente yo estaba cantando en el Centro Estatal de las Artes. Muy bien, yo te, te escuché muy bien. Gracias. Haz de cuenta que naciste para cantar ese género. Muy bien, Carmen, eres versátil, ya me platicaron. ¿Qué género es el que te gusta cantar más? Balada. Balada. La balada. Como la que cantaste hace unos minutos. Sí, 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 Gerardo, de hecho canto de todas, pero me inclino más por la balada. Más la balada. Y ahora últimamente, pues, que se me ocurrió tratar, hacer el intento de imitar a la señorona Celia Cruz, la diosa de la salsa. Muy bien, vamos a escuchar también. Azúcar. Más adelante vamos a escuchar algo. ¿A ti, Enrique, qué género se te da más? Además de, de estas, estos temas flamencos, cantas otros, otros géneros, ¿no? Así es. De hecho, canto también ranchero, con mariachi, pero ahorita me estoy dando a conocer con este tipo de música, que es la copla flamenca y la música española, que les ha gustado mucho, la gente ha respondido muy bien, pero de este, en realidad, también puedo cantar música ranchera. Traigo una, que es novedad, la iba a estrenar apenas en el Café Literario, con el doctor Martini, la señora Genoveva, Yolanda Estrada, que son muy amigos míos, y les mando un saludo, por cierto, voy a presentarme el 20, el 20, ahí vamos a estar, están invitados todos. El 20. Sí, entrada gratuita, pueden ir. Muy bien, ya, ya pasó al aire, vamos a preparar un tema, que se llama, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, de Agustín Lara, lo va a cantar, Carmen Velázquez. Así es, Gerardo. Muy bueno, yo lo escuché con la, la sonora santanera. Sí, es muy bonita balada, igual, y ese señorón también, que nos dejó esa, que nos dejó esa herencia, y habrá esa música, que nunca va a pasar de moda. Muy bien, le vamos, vamos a escuchar. Para todos ustedes, con mucho cariño, y para todos los radioescuchas. Gracias, Gerardo, una vez más, por invitarnos a su programa, eh. Estoy pensando en ti, llorando, en un lamento, el dulce viento, llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando, en el camino, que mi destino, modificó. Estoy pensando en ti, llorando, estoy pensando en ti, llorando tanto. Que a donde vayas, te ha de seguir, lo amargo de mi llanto. Ay, como pienso en ti. Si estuviera aquí, Yoli y Domatín, la estuvieran bailando, se los puedo asegurar, les encanta. Estoy pensando en ti, llorando, la noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando, la noche es bella, estoy pensando en ti, llorando tanto. Que a donde vayas, te ha de seguir, lo amargo de mi llanto. Aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Aplausos, si no son grabados. Es, pues para que alcance el tiempo, vámonos con la siguiente, con Enrique Garza, la zarzamora. Sí, es un clásico de la copla, es un clásico de la copla, la zarzamora. No está en mi tono, pero pues es de la única forma que lo encontré y la vamos a cantar. La vamos a escuchar. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía a los ojos como las nubas. Habló primero un tratante Yolén y luego fue de un marqués. Que la llenó de brillante Yolén, de la cabeza a los pies. Decía a la gente que quiera de hielo, porque de los hombres se andaba burlando. Hasta que una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Y ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció. Que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao, la vigilan a desolora, porque se han empeccinado. Y en saber del querer desgraciao que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las doce una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Y más nadie en daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche a levante Yolén fue a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante Yolén se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno sabía. Más la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido. Y que ya la gente la va publicando. Y que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Y ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Llevan niños de casco, le vinieron a decir. Pero ya se habían beso y era tarde para oír. Que publiquen su pecado y el pesar que él la devora. Y que todos le den velado. Y en saber del que des desgraciao tendró a la zarzamora. Entusiastas mexicalenses, ¿Quién vive? Continuamos con la emisión de su programa Profeta en mi Tierra. Estamos aquí con Carmen Velázquez. Con Enrique Garza. Yo quisiera conversar mucho con ustedes. Pero ahora son dos talentos. Y hay que darle oportunidad a los dos. Y hay que escuchar suficiente música. Tenemos, hay también, tenemos las llamadas de nuestro auditorio. La tremenda 1150 al teléfono 556-1150. Repórtese. Ya me reporté. ¿Quién vive? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí los estamos escuchando desde Caléxico. Ah, muy bien. Aquí con Doña Ramona y Mercedes. Nuestra señal es internacional. Sí, ah, felicidades. Pues de nuevo para felicitarlos, este, por sus artistas que tienen, este, está muy suave. Muy bien. Muy bien, muchas felicidades. Felicidades a ellos dos también. Felicidades. A Carmen y a Enrique. Enrique, sí. Sí, muchas gracias. Ah, muchas felicidades. Ahorita Carmen te va a dedicar una canción, Tito Puente, cantada por Celia Cruz, pero ahora interpretada por ella. Se llama, oye, ¿cómo va? Ah. Escúchenla. Ah, bueno, quiero mandar saludos para ustedes y para Doña Ramona y mi familia en Mexicali. Saludos para toda la familia, para toda mi familia. Ok, ándale, pues. Bien, entonces preparamos, preparamos tema. Muchas gracias, hermoso Gerardo, por invitarme a tu programa, Azúcar. Me disculpan porque dejé a mis bailarines allá descansando y mi coro. Gracias, hermoso Gerardo, por invitarme a tu programa, Azúcar. Gracias, hermosa, mulato. Mulato, si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol, sígueme marcando el brazo, que te aseguro que es de lo más sabrosón. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro, para que suene así como va, y te lo digo, oye, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulato. Oye, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulato. Esto se pone caliente, esto se baila apretado, cuatro pasitos pa' frente, y el meneíto de lao, porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave. Hay que meterle candela al carro, para que suene así como va, te lo repito. Oye, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulato. Oye, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulato. Ay, camina como chencha, o me voy para atrás. Oye, cómo va, oye, cómo va, kimbara, 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 kimbara. Cómo va la rumba, cómo viene, va, gozala. Y llega el negro Vicente, el bodeguero de al lado, que venga toda mi gente, mi gente, para que goce el tumbao. Porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave. Hay que meterle candela al carro, para que suene así como va, te lo repito. Oye, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulato. Oye, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulato. ¡Azúcar! Esto fue Oye, cómo va, una canción que ya habíamos escuchado también con Carlos Santana, pero aquí tiene, tiene letra, muy buena interpretación de Carmen Velázquez. Ya volviendo del corte, que todavía no es, todavía no es, también nos vamos a trasladar a México y Enrique Garza les va a cantar algo muy mexicano, pero espérense. Les pregunto, Carmen, ¿hay suficientes espacios para cantar la música que a ti te gusta? Pues, sí, 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 Gerardo, claro que sí. De hecho, tenemos muchas invitaciones para participar, mucho, sí, hay mucho espacio, creo que sí. Bien. No nos quejamos por ahí. Continuamos conversando, vamos a una pausa comercial. Todavía alcanza para otro tema. Perfecto, 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 aquí también, pero ya me están orientando en la cuestión del tiempo. Gracias, Alejandro. Entonces, alcanza para lanzarnos con Juan Charrasqueado. Sí, como les comenté, dije, como buen mexicano, pues, canto también ranchera y este es con Mariachi Juan Charrasqueado. Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de La Flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate, Juan, que por allá te andan buscando Con muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montarse en su caballo Pistole en mano se le echaron diamontón Y estoy borracho les gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Greció la milpa con la lluvia en el potrero Y las malomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres le aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su juan Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero ya rasguido y burlador Ese creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y jugador Bien, muy bien, muy bien, muy bien La emoción, ahí se rasgó un poquito la pista Está muy bien cantada Muy bien, vamos a una pausa comercial Siga con nosotros en su programa Profeta en mi tierra Soy talento Cachanilla Quien vive entusiastas mexicalenses Continuamos con su programa Profeta en mi tierra Soy talento Cachanilla Con la participación de Carmen Velázquez Enrique Garza Y ya escucharon Juan Charrasqueado Antes de que se me pase Saúl, ¿cómo va a ser el clima mañana? ¿Va a ser viento? ¿Va a estar tranquilón el asunto? Va a estar muy tranquilo, fíjate Va a estar muy tranquilo Nomás que, pues yo estoy un poco desilusionado Gerardo, fíjate Iba a ser mi carnita asada Pero siempre no ¿Por qué? Pues no encuentro un lugar donde comprar ¿Tú podrías decirme alguno? Hombre, hombre, hombre Mira, ahí con los hermanos Quevedo En De Todo Envir Encuentra la carne clasificada No pintada Es fresca Y no batalles Ahí encuentras el carbón Las verduras Encuentras también La Cheve En su punto 1.5 grados Cerveza nacional E importada Y si quieres que prepara un pastelito También ahí encuentras Los ingredientes Las harinas El Frosty Todo para un Un convivio completito Ahí está Te puede llevar también Las botanas Los refrescos En De Todo Envir Que está ubicado En Calzada Naciones Unidas Mil trescientos veintidós Conjunto Urbano Orizaba Ya sé dónde es Con los hermanos Quevedo ¿Verdad? Ah, es más Dile a Rafael O a Marta Marta Quevedo Que Gerardo Te recomendó una promoción Esa sorpresa Te va a regalar algo Un descuento Una promoción sorpresa Dile que vas de parte Del programa Profeta en mi tierra Soy talento cachanilla Yo voy a ir Y me invitas Claro Si no, no te vuelvo a recomendar Tú, ya ves Tú puedes Bien Pues continuamos Con Carmen Había quedado Una pregunta En el aire Para Enrique Que preguntaba Que si hay Espacios suficientes Para expresar Tu música Para compartirla Gracias a Dios Sí hay La verdad que sí Hay desde Nos han salido Muchísimas invitaciones En las presentaciones Así como le dije Que empecé De un de repente En Centro Estatal De las Artes De ahí me invitaron A Sambors A A Café Literario Y a varias Varias Si hay Si hay Porque nomás Es cuestión De buscar De buscar un poquito Bueno aquí tienes Un espacio Muy amable Y también tienes Ahí un mensaje Que te encargaron Tus amigos ¿Verdad? Sí, sí, sí Muy importante Este saludo Va directamente Muy afectuoso A un gran amigo mío Que es compositor Es Arturo Monroy De Ciudad Valle San Luis Potosí Que me hizo El honor De confirmarme Perdón Me mandó Una preciosa canción Que lleva por título Nomás no llores Yo se lo había prometido Que le iba a cantar hoy Pero le dije Que si no la tenía El cien No lo iba a hacer Pero va a haber Más oportunidad Queda la promesa Sí, él es un buen Compositor Y también me encargó Mucho que Que le dijera Que Adriana Downey Es una cantante Preciosa la muchacha Canta un tema De él también Es Hola Hola a usted Ella es de Ciudad Valle San Luis Potosí También Y pues tiene muchos temas Él muy bellos Afuera llueve Mi enorme dolor Tu regreso Y pues próximamente En la próxima invitación Que tenga Vengo y les canto La canción de mi amigo Arturo Monroy ¿Qué les parece? Ya está apuntado Ándale pues Verificamos fechas Pues vamos Vamos con otro tema A quién le toca Carmen A ver Entonces Nos tiene aquí Suavecito Sí Sí Gerardo Ahora vamos a entrar Ya en materia De cumbia En cumbia Yo también le quiero Mandar un saludo A todos mis amigos Que me están escuchando Se vale bailar En sus casas Y aquí también en cabina Voy a cantar Suavecito 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 Para llegar a tus oídos Suavecito Suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito 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 Porque si no estás Me muero Suavecito Suavecito Suave Suave Suavecito Quiero llegar A tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener Por siempre Tu amor Suave Suavecito Quiero llegar Quiero llegar A tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener Por siempre Tu amor Ja Chabale bailar Voy a cantar Suavecito 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 Para llegar A tus oídos Suavecito Suavecito Voy a decir Que te quiero Suavecito Suavecito Porque si no estás Porque si no estás Me muero Suavecito 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 Suave Suave Suavecito Quiero llegar A tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener Por siempre Mi amor Suave Suavecito Quiero llegar A tu corazón Suavecito Suave Suave Suavecito Para tener Por siempre Tu amor Ja Así Suavecito Suave 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 Suavecito Quiero llegar A tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener Por siempre Tu amor Suave Suave Suavecito Quiero llegar Quiero llegar A tu corazón Suave 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 Para tener Por siempre Tu amor Suave 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 Quiero llegar A tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Una infaltable en las fiestas y también tenemos aquí a Enrique con la siguiente dice, si me dejas, no vale no vale, no me vale no vale, preparamos tema y te escuchamos si me dejas, no vale Continuamos aquí en su programa Profeta en mi tierra está preparando Enrique Garza si me dejas, no vale La maleta en la cama preparando tu viaje En tu cara de niña se adivina el enfado y por más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño por una aventura que yo había olvidado No quieres mirarme No quieres hablar Tu orgullo es herido te puedes marchar Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Dentro de esa maleta todo nuestro pasado no lo puedes llevar y por un desengaño Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Me parece muy caro Este precio que yo dejo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Dentro de esa maleta todo nuestro pasado no lo puedes llevar Si me dejas, no vale 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 Esta fue Si me dejas, no vale una canción que hizo éxito Julio Iglesias El ídolo de Galicia Julio Iglesias Ya tenemos los minutos finales, se fue muy rápida esta primera hora Estamos esperando a Héctor Ayala y su grupo iluminado Carmen, pues ya para concluir Alguna cantante que admire, su influencia que han tenido en ti Y tus emociones en esta hora de programa Sí, 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 dos cantantes que han influido mucho en mí Incluso yo he querido tratar de imitarlas, pero claro, claro que no Nunca Pero sí están, fuera de Celia Cruz Está Rocío Jurado y Rocío Durcal Rocío En Párez Cáncer las dos señoronas Sí, señoras de la música Internacional ¿Tú a quién admiras? ¿Quién ha influido en tu carrera? La música que te gusta cantar Miren, en cuestiones de música española Manolo Escobar es uno de mis preferidos La verdad Bien, bien, bien Y tus emociones respecto a este programa Ves que no es nada del otro mundo Muy contento, muy contento Muy agradecido por la invitación Y pues aquí estamos echándoles todos los kilos Muy bien Este es su programa Profeta en mi Tierra Los invito a que se queden con nosotros Vamos a tener música norteña en vivo Con Héctor Ayala y su grupo iluminado Es un espacio que queremos mantener abierto Para todo el talento mexicalense Recibimos todos los géneros Siempre que los temas sean respetuosos Yo les agradezco el haber aceptado esta invitación A Enrique Garza A Carmen Velázquez Y pues hay que seguir compartiendo esta información Hay un programa disponible para ustedes Talentos, jóvenes, no tan jóvenes Conocidos, reconocidos y consagrados Profeta en mi Tierra Tiene este espacio que es de oportunidad Y es para compartir el talento con todos Los radioescuchas mexicalenses Unas palabras finales de Carmen Gracias Gerardo Infinitamente agradecida con usted Y por su excelente equipo de trabajo también Con el que se encuentra trabajando aquí en este En esta cabina Muchas gracias Y yo igual muy contento Me voy con un muy buen sabor de boca Ya me lo habían recomendado Aquí estamos presentes Y un gran saludo Un fuerte abrazo para todos los radioescuchas Y Enrique Garza Pueden irnos a ver en Café Literario este 20 Muy bien Entonces pues vamos a una pausa Para continuar con la siguiente hora de programación Este es su programa Profeta en mi Tierra Soy Talento Cachanilla Quédense con nosotros Extraño tus besos Extraño tus caricias Aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño El cariño Que me dabas Que me dabas Lo dejaste Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Extraño tus besos Extraño tus caricias Aunque estés lejos Aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquita Estoy esperando Que regreses a mi lado Que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño El cariño Que me dabas Que me dabas Lo dejaste Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Entusiastas mexicalenses Quien vive Lo prometido Aquí llegó Héctor Ayala Su grupo Iluminado Viene el equipo Completo Querían subir la batería Pero les dije No, no, no Hay poco tiempo Para instalar Esto se está Condicionando ahorita Se están Ecualizando los micrófonos Ya escuchamos Besos y caricias Una muy buena Interpretación Bienvenido Héctor ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes Un saludo para toda la gente Que nos sigue Sí ¿Se escuchó? Bueno Sí, sí, sí Buenas tardes Gracias por invitarnos Aquí estamos todos Ahora sí quiero Prometidos deuda Aquí estamos con mis compañeros Del grupo iluminado Bien A echar relajo aquí A ver qué sale Y les recuerdo Que tenemos Una muy buena promoción Héctor nos trajo A obsequiar Unas playeras De calidad Con su logotipo grabado Yo ya las Las promoví ahí En la página de Facebook En Profeta en mi tierra Soy talento Cachanilla Para los primeros Radioescuchas Que se reporten Yo quisiera una Pero me voy a sacrificar Para que alcancen Los del auditorio Aquí están Aquí están Les pueden tomar fotos No hay truco No hay mano negra Aquí están No llevo nada Repórtense al 5 56 11 50 Estamos preparando equipo Para que interpreten La primera es totalmente en vivo Sin ensayo aquí ¿Cuál tema tenemos Héctor? A ver Ya estamos preparando A ver ¿Cómo vamos? Hay llamada Bueno ya va la primera camiseta ¿Quién vive? Seguimos aquí en el estudio La tremenda Bueno ¿Quién vive? Sí Ah sí Hola buenas tardes Gerardo ¿Cómo estás? Habla Juanita ¿Cómo estás Juanita? Tu fiel Radioescuchas Para visitar al grupo Es que Ramona Ya la liberamos Andele Sí Tocan pero sí precioso Ah y te Les pediría por favor Que me aprieto Poner Este Un rinconcito en el cielo Andele Yo creo que sí la traen Sí Dedicado para toda la familia Hernández Ávila Ávila Pérez Y González Ávila Y mi hija Rocío Toda la familia Muy bien Mira fieles Escuchas Radioescuchas De este programa Héctor A ver Héctor Aprovechando Miren Traer a Ramona Ya la cuesta Mucho dinero Es un Es una leyenda Digo Es justo Pero Si usted quiere Escuchar música De De Ramón De Ramona Ayala Puede Puede contratar A Héctor Héctor Y su grupo Iluminado ¿En dónde te pueden Localizar Héctor? Estamos en el teléfono 6 865 257206 Y tenemos también Una página Ahí que nos pueden Agregar en Facebook Estamos igual Como Héctor Ayala Y su grupo Iluminado Nos pueden también Localizar en YouTube Igual de mismo honor Para que miren Cómo se escucha El grupo Ya en vivo Vamos a tratar De complacer Ahorita a la persona Bien Vamos Estamos aquí Microfoneando Improvisando Porque bueno Este no es un Escenario de música Es un estudio De locución Pero estamos Haciendo el esfuerzo Para llevarles Lo más nítido Posible Con calidad Acústica Con toda la emoción A Héctor Ayala Y su grupo Iluminado ¿Quiénes te acompañan Héctor? A ver Te ha visto Mi compañero Julio Aguilar Del bajo sexto Julio Aguilar Mi compañero Omar También Manuel Allá en el bajo El bajo Bueno El bajo Está ahorita De adorno Porque requiere Requiere Una preamplificación Pero los pueden escuchar Con todo el equipo Completo Ya les dijo Héctor Repite el número En el 865 25 7206 También estamos En Facebook Héctor Ayala Es su grupo Iluminado Y en YouTube Igual también Ahí estamos Aquí ya los escuchamos En un programa anterior Pero fue grabado Ahora es en vivo Entusiastos Mexicalenses Recuerden Tenemos Playeras de obsequio Ya salió la primera Para que se reporten Al 556 1150 Ustedes me dicen Cuando estén listos A ver ¿Cuál es la que van a querer? Pues si quieren Aventarla De para Juanita Ávila De Hernández Un rinconcito En el cielo Ándale Pues a ver como sale Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para ayudar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito En el cielo Cuántos sonidos La laves Y cuando caiga La noche Te la doy Mi amor Un rinconcito Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito Un rinconcito En el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito Un rinconcito En el cielo Cuántos sonidos Serás Y cuando caiga La noche Te la doy Mi amor Un rinconcito Un rinconcito Un rinconcito Se vale aplaudir Este es su programa Profeta en mi tierra Híjole Estaba recordando Cuando Allí en un lugar De la reforma De esos a los que Ustedes no van casi Conocí un grupo Que se llamaba Los culpables Lo más que dio el giro Ya de culpable A iluminado Héctor ¿Cómo escogieron el nombre? ¿Quién se le ocurrió? Pues fue ¿Cómo se llama ahora? Sí que fue Espontáneo Espontáneo Sí, no De repente No, pero Antes lo llamamos Somos del Norte Cuando nos conoció Allá en el Somos del Norte ¿Verdad? Nos conoció Ahí en el lugar Hay una iglesia Que por ahí Sí, cerca de Catedral Bien Era Somos del Norte Somos del Norte Somos del Norte De ahí quedó la tarjeta Conocí también Otro grupo No, estaba en otra frecuencia Pero para que vean que Dejó algo bueno Mi carrera De mis correrías nocturnas Aquí Gracias a A esa salida Se hizo posible Que Héctor Allá le esté tocando aquí También gracias Al patrocinio De los hermanos Quevedo De todo en Vir Donde venden La mejor carne Carne clasificada De calidad Se lo recomiendo Para que hagan Una buena Una buena carnita asada Ahí encuentran El carbón No de envuelta Del tingo al tango Encuentran la cerveza fría A 1.5 grados Todo para su repostería Verduras Frutas En de todo en Vir Naciones Unidas 1.322 Y de pasada Si quieren ahí Darse el lujo De tener Unas ¿Por cuántas horas Se tocan ustedes? Mínimo Mínimo tres Tres horas Tres horas Tres horas de música Con Héctor Ayala Y su grupo iluminado Ya saben Marquen Marquenle a Héctor El número Al 6-8-6-5-25-7-2-0-6 Mañana estamos libres Mañana están libres Bien 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 Ahorita ya no Ahorita empezamos a las 6 Alcanza para otra Otra canción Seguimos Bueno Seguimos aquí con la conversación Vamos a una pausa comercial Regresamos Y preparamos el siguiente tema Este es Profeta en mi tierra Soy Talento Cachanilla Siga con nosotros Entusiastas Entusiastas Mexicalenses ¿Quién vive? Ya escuchamos A Héctor Ayala Con un rinconcito En el cielo Héctor y su grupo Iluminado Todavía Trae más equipo Falta la batería El bajo Ahorita es una tocada Muy acústica Muy bien ¿Qué otro tema Tenemos preparado Héctor? Tenemos preparado Por aquí una melodía Inédita Este por ahí La andan sonando Algunas estaciones de radio En la república Muy bien Y parte de Estados Unidos A ver como suena Esto se llama Niégame A ver niégame Es de la composición inédita Del grupo Iluminado De todo el grupo Y su servidor así es Los arreglos aquí Mi compañero Dino Castelfildardo Y de Barragas Luna Al el bajo allá Y José Luis Y el compañero Julio Aguilar También colaboró Con los arreglos De las voces Todos Entre todos La hicimos A ver como suena Aunque trates De negarlo En tu mente Sigo estando Y aunque quieras Olvidarlo Tu cuerpo y el mío Unidos Permanecerán Dices que vas a intentar Borrarme una vez más Pero todo a mí siempre Me llevarás en ti Niégame Niégame Mil veces Niégame Sedúceme Mi cuerpo Me pide Tu piel Niégame Mil veces Niégame Más que esta vez Más que esta vez Tu locura Encienda Mi ser Más que esta vez Me gusta Es una sensación Tu sensación De amar Y la reina De mis sueños Olvidar Dices que vas a intentar borrarme una vez más Pero tú a mí siempre me llevarás en ti Y dígame, dime, te enviélame, sedúceme Mi cuerpo te pide tu piel Y dígame, dime, te enviélame Haz que esta vez tu locura encienda mi ser Esto fue el tema, niégame totalmente, totalmente en vivo Lo mejor de esto es que yo normalmente pagaba porque tocaran ahí, ahí es mi mesa que me rodeara el grupo norteño Aquí es completamente gratis Esto es lo mejor Y tenemos una combinación muy italiana, ¿verdad? El Gavanelli Este es Castiglione ¿Qué marca es el...? Castiglione Castiglione Ah, bien, y Dino Dino Baffetti es otro Bien Es italiano también Es de la familia de este ¿Tú te apellidas Castelfi? No, Castelfi no es ciudad de Italia Ah, qué bien Es un hombre de guerra Es un hombre de guerra Es un hombre de batalla Pues mira Le gusta el acordeón italiano Sí, por ahí Lo escucho mucho mencionar en Facebook Ahí en las redes con Gustavo Cota Ah, sí, sí Bien, el grupo iluminado ¿Por qué escogiste Héctor o quien quiera contestar? Se pueden acercar al micrófono ¿Por qué escogiste cantar música norteña? No, no otro tipo de música ¿Alguna admiración especial por algún cantante? Pues en sí por, ahora sí que por Ramón Ayala El Cornelio Reina Bien Este... Lalo Mora Bien, los clásicos de la música norteña Homero Guerrero Pues son los... Los cadetes Los cadetes Ajá Y de ahí De chamaco ya va aquí escuchando en el monte En las piedras Sí En los radios, en las consolas Y ahí se tomó la admiración de la música norteña Que aún sigue, vive pues Vigente hasta ahorita, ¿verdad? Sí ¿Ya tienen tiempo trabajando como tal... Como grupo, como grupo iluminado? Sí, ya tenemos tiempo ya Que será unos... Cuatro o cinco años más o menos Cuatro o cinco años ¿Llevas grabaciones, no? Sí, con grabaciones Bien ¿Cuántos álbumes han producido? Apenas llevamos dos Dos álbumes Apenas dos llevamos Hay que promoverlos aquí activamente La idea es abrir un espacio En que nada más se transmita música grabada También dentro de esta idea De Profeta en mi Tierra Para que me los mandes Para tenerlos aquí disponibles Para que el mexicalense consuma Escuche lo que se está produciendo aquí Estoy impresionado Cuando empecé esto No creí que hubiera tanto talento Es muy buen grupo Faltan todavía instrumentos Si usted los escucha completamente en vivo Híjole, es una maravilla Al nivel de los mejores grupos norteños de México Y vaya que en México hay muy buena música norteña Ustedes, pues, colegas de la música Sienten que la música norteña promueve la violencia ¿Hace una exaltación de los antivalores, del narcotráfico, del crimen, del ajuste de cuentas? ¿Cómo la ves tú? No, no, para nada Al contrario La música norteña, pues, este Pues, le canta al amor Al desamor No tanto al desamor Pero sí al amor Este Alguna cumbiesita así como que Chusca Pero nada, de ahí no pasa De ahí no pasa La música norteña no ofende a nadie Ni tampoco ¿Cómo le eres? Le rinde tributo a nadie de ese tipo de personajes Solamente al amor Y a las experiencias de la vida propia A las experiencias A ver, un punto de vista De aquí de Bajo Sexto ¿Tú qué piensas? ¿Tú cantarías estos temas de Soy cuidado conmigo, soy matón Los entierro vivos No, pues, no, no Esa sí Violencia genera violencia, ¿no? Sí Esa sí Pero no Las otras Se puede decir que Otro género Sí Dentro de la música Norteña Como lo que hemos tocado ahorita A eso sí Eso sí lo apoyo, ¿no? Lo otro no Muy bien, muy bien ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Algún más? ¿Alguien que opine lo contrario? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Creo que todos estamos en el mismo bando Muy bien, muy bien Les ha costado trabajo estar unidos Me dijiste que tienen cuatro años como grupo Sí, más, no, de hecho ya, pues ya nos conocemos de años Mi compañero acá es Omar Velasco de los tiranos Es el Omar Es el Omar Es el Omar, hay cambio Hace Omar, o sea, como doce, no, diecisiete años Tú fuiste a dar una serenata en mil novecientos noventa y dos Ayer en el Callejón Puebla A una quinceañera Un quince de abril No, no, han tocado en tantas partes Pero yo sí me acuerdo Y hay una foto de ustedes circulando en internet Con un chaleco Pues es que sí, nosotros Pues, gracias a Dios, ¿no? O sea, teníamos mucho trabajo Desde el, ¿qué será? Desde el ochenta y siete Que empezamos a trabajar Y este, gracias a Dios, pues, este Le digo, yo creo porque Llamamos la atención de que éramos puros Puros chiquillos Con un tololoche gigante y todo eso Con los, Juan Luis exactamente Los tololoche y pues Teníamos este Trabajo y la gente le llamaba la atención Nos contrataban para bodas, quince años Entierros de todo Andábamos nosotros, este De veras, de veras Son si no divorcios Divorcios Ajá, y divorcios también Y este, imagínense, nosotros Nosotros, fíjense Nos contrataba mucho la gente De la colonia de Baja California Teníamos muchos, muchos clientes Ahí en la colonia de Baja California Y la independencia Ahí se daban el El, el tiro De quién nos contrataba más En aquel tiempo Así de tacatacas Perfecto Y pues yo los escuché Vamos a una pausa comercial Está emocionante esto Es su programa Profeta en mi tierra Soy Talento Cachanilla Quédese con nosotros Entusiastas mexicalenses Quién vive Continuamos con su programa Profeta en mi tierra Que nos quiere encantar algo Alegrón Una comiencita a ver cómo sale Paloma mensajera Muy bien Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol morían Y por las ricas de mi ventana Una paloma que así decía Música 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 Aplausos Si no son grabados Paloma mensajera Esta canción la escuché Con Lorenzo de Monteclaro En otro ritmo Hace ya como Cuarenta Un poco Un poco más Con Río Tobar Así en esa versión En cumbia Muy alegre La canción es buena Funciona en todos los géneros ¿Verdad? Muy bien Pues vamos a abrir un espacio Para Aquí para el colaborador Saúl Meléndez Como un Mínimo y merecido homenaje Para Aquí para Un personaje Que se reportó En el programa pasado Un compositor Que creo que Ojalá que ustedes Yo creo que a ustedes le ha encantado algo Ahorita lo vamos Pues ya es conocido Lo vamos a reconocer Pues si Gerardo Muchas gracias Y pues aquí Engalanados Con el grupo musical ¿Verdad? Este Héctor Ayala Y su grupo Iluminado Y pues Dejaron huella Señor Salvador Cerna del río Quien Compositor Nacido en el estado De Michoacán El 15 de julio De 1939 Su padre Fue el señor Martín Cerna Ochoa Y su mamá La señora Soledad del río Padilla En la ciudad De México Complementó Su preparación musical En la música popular Autor Del tema Presagio Éxito Interpretado Por el grupo musical Los Muecas De Mexicali Baja California Su canción Más destacada Internacionalmente Y considerada Como una joya De oro Se titula Nomás por tu culpa Que fue grabada Por los huracanes Del norte De ese tema Se vendieron Más de 500 mil Copias Esta es una fuente Del canal Youtube Del propio Compositor Así es Gracias Saúl Don Salvador Cerna del río Esa canción Que fue Que fue ganadora De un premio Grammy Por tu culpa Nomás por tu culpa Muy bien Héctor Consideras Y es la pregunta Para todo el grupo Consideran que Todo tiempo pasado Fue mejor Que era mejor La música Que se tocaba antes Que la que se escucha ahora Totalmente A ver ¿Por qué? Sí Pues Pues para empezar Se sigue escuchando Ahora Sí Ese es un buen síntoma De que La música Viejita Se sigue escuchando Actualmente O sea Nosotros no estamos Tan grandes Y nuestros hijos La siguen escuchando Nuestros amigos Los hijos De nuestros Todos Entonces Eso Eso significa Que era buena música La que se hacía antes Y hoy Pues un tema Un tema Hoy De los Digo So es Yo considero Que la música De hoy Es más bien Inyectada No es No es Que la gente Como un éxito La gente Lo hace éxito No lo hace la radio ¿Verdad? Sí Un éxito Lo hace La gente El pueblo Y la música Inyectada Pues ya sabe Que suena Mientras está sonando Pero ya al rato La gente No se acuerda Se olvida Es la diferencia De la música Que existe hoy Entonces También en la música Hay productos Desechables Pues podría decir Más bien Mercadotecnia Mercadotecnia Modas Modas Más bien Modas Ahí está la prueba Que canciones Que se tocaban Con los El conjunto Bernal Con Los Alegres De Terán Gorriendo del Topo Chico Las siguen interpretando A veces Salen como novedades ¿Alguna otra opinión Que aporte aquí? ¿Era mejor la música De antes Que la de ahora? Comparto Mi compañero Bien Pues Yo también Estoy de acuerdo Por lo tanto No va a haber debate No va a haber polémica Bien ¿Hay tiempo Para Otra melodía? Bien 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 Vamos con la La siguiente ¿Qué es para ustedes La música? ¿Es pasión? ¿Es diversión? ¿Es negocio? Pues Para No En lo personal Para mí Es Satisfacción La palabra correcta Que yo tengo Para escribir la música Es satisfacción Satisfacción Sí Porque Si lo toma uno Como negocio Pues hay muchas Empresas donde Gana dinero uno Pero La satisfacción Esa no tiene precio No tiene precio Dice un eslogan Los invito A otra Gustada sección Del programa Primero Es la de Rapidito La del Músico Léxico La palabra Demo Demo Dicen que Un demo Es la muestra De la inmadurez De un grupo Dicen Dicen Un sitio Chilango musical Pero ya en serio El diccionario De la academia De la real academia Española Lo tiene ya Avalado Versión demostrativa De un programa Informático O de una Grabación musical Utilizada con fines De promociones Es un demo Y tenemos otra sección Que se llama El fusil Lo vamos a escuchar Desde Sonora Se vino Por los campos Preguntando Donde se encuentra Custodio Que yo Lo vengo Buscando De Allende Se devolvió Con veintiún años Cabales Gratos recuerdos Dejó Al pueblo Y a los rurales Y este Este fusil Fue a propósito Porque dije Va a estar Héctor Con el grupo Iluminado Y les comento La canción La de Custodio Es un corrido Que salió En el álbum Cuquita De los Tigres del Norte En 1971 Pero la canción Arnulfo González Es una historia Que se escribió En mil novecientos Veinticinco Historia real Buscando ahí Los archivos De la sociedad De autores Y compositores De México Se le atribuye El halo González Eulalio González Ramírez Mejor conocido Como el Piporro Piporro También aparece ahí Como un arreglo De Enrique Franco Era el compositor De cabezada De los Tigres Del Norte Por allá En los ochenta En los noventa Alcanzó la época De pegue sólido De los Del grupo Los Tigres Y todavía aparece Otra Aparece Otro Otro arreglo También De Ahorita no lo recuerdo Pero El compositor Y esto se aclaró En un programa De televisión Es Hermenegildo García Castañón No, perdón Ese es el compositor De De custodio Hermenegildo García Castañón Es De mil novecientos setenta Hay uno Ya les dije Del álbum Cuquita Y Arnulfo González La compuso Narciso Zapata Torres En mil novecientos Veinticinco Un dieciocho De agosto Por lo tanto El fusil El fusil De oro Se lo lleva Hermenegildo García Castañón Y pues Para no fallar Las dos interpretaciones Fueron con los Tigres Del Norte Muy bien Vamos Seguimos comentando A la vuelta Vamos a preparar Otro tema Hay una fórmula Para el éxito Héctor Que le recomiendas Al joven talento Al que Trae ganas De triunfar De darse a conocer Hay recetas mágicas Pues será La perseverancia Perseverancia Otro Otro factor A ver Mis compañeras Omar Bueno Yo pienso Más que nada Que tienes que ser Disciplinado Con tu carrera Así que Ah ok Tienes que ver Mucha disciplina Y mucho respeto En tu carrera Y respeto Entre los compañeros Y mucha paciencia Mucha paciencia Porque esto no llega Así de la noche A la mañana Hay unos artistas Como ya lo dijo Héctor Este A los que le inyectan Que le inyectan Ah si 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 Eso si les llega De la noche a la mañana Pues Pero Este Tiene que Tiene que ser este De mucha paciencia Y mucha dedicación Y respeto Muy bien Muy bien Entonces También existen El dinero También funciona Como Como esteroides Anabólicos Para inflar Inflar al músico Pero bueno Ya nos dieron Aquí una clave El trabajo La perseverancia Bien La dedicación La tolerancia Entre los compañeros Y esperar el éxito Recuerden Este es su programa Profeta en mi tierra Soy talento Cachanilla Tenemos una promoción Playeras Vamos ahorita A una pausa comercial Esta es La tremenda Once cincuenta AM De Mexicali Entusiastas Entusiastas Mexicalenses Quien vive Seguimos preparando Tema Seguimos preparando El tema Les estaba comentando Que tenemos Playeras disponibles Todavía Con el logotipo De Héctor Ayala Y su grupo iluminado Repórtense Nada más No les vamos a hacer Ninguna pregunta difícil Ningún examen psicométrico Repórtense Al cinco cincuenta y seis Once cincuenta De La Tremenda Héctor Y su grupo iluminado Les va a dedicar Ahorita Otra canción Estamos preparando Está preparando El El bajo sexto Acondicionando El El talí Iba a decir Sostén Pedro Soy el mejor talí ¿Cuál va a ser? Vamos a hacerlo Pa' allá Un, tres, cuatro Por el amor a mi madre Voy a dedicar la parranda Aunque me digan cobarde A mí no me importa nada Mi madre se está llorando Me dice que ya nos tome La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós Adiós mujeres alegres Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Muy bien Esta canción Por el amor a mi madre De Don Domingo Turrubiates ¿Verdad? Y no lo consulté En Google Bien, 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 bien Seguimos aquí Con Héctor Ayala Su grupo iluminado Recuerden Tenemos la promoción De playeras A los primeros Que se reportan Al cinco cincuenta y seis Once cincuenta Algún momento Desagradable Ah, bueno, miren Espérenme Ya que están hablando De combatir adicciones De dejar la parranda De dejar el alcohol Le recomiendo un programa Que pasa aquí Con un colega Un amigazo Con Ignacio Marmolejo Y Autiquio Pasos Hay una solución Diariamente De lunes a viernes De diez a once De la noche Ahí está el anuncio Y les preguntaba ¿Algún momento Desagradable Que ustedes quieran Olvidar Y yo insisto En recordárselos En la carrera De Héctor Ayala De alguno de ustedes Que Que le haya tocado Superar Vivir Pues También lo personal No Todo bien Todo bien No sé Aquí mis compañeros Que no hayan funcionado Los instrumentos Este No haya habido Amplificador Para el bajo eléctrico Eso casi no pasa ¿Verdad? Bueno A ver Un momento agradable Que creo que ha habido Muchos Héctor Estuvo Hace El mes pasado Estuvo En una feria Agrícola Muy importante Aquí en Mexicali Como no quieren pagar Pues no la voy a mencionar ¿Verdad? ¿Cómo te fue Héctor ahí? Pues ándele Pues algo ahí No hubo como que Ya me parecía Que no tocábamos Pasó algo ahí En la carretera Ahí ¿Ah sí? ¿A accidente? No, no Pues ya que No quería que tocaran Digo que Ah Del evento ¿Se acuerda que Hubo manifestación Algo ahí? Ah Bien, bien, bien Una protesta Y Héctor Recordando Número telefónico Donde pueden localizar Al grupo Claro que sí El número es 6865 257206 Ahí estamos Para Atener sus llamadas Contestamos las 24 horas del día Muy bien Es Línea constante No es hotline No, no es hotline Estamos bien ¿Tienes alguna recepcionista Con voz sensual Agradable? A veces, a veces sí Bueno, pues A veces digo Mi esposa me ayuda ahí A veces ¿Hay tiempo para otro tema? Sí, me dicen Que abusando De su Confianza De su deseo De compartir Le dedican Al auditorio Cachanilla Otro tema Pues algún tema Que quiera El auditorio A ver El auditorio Pues a ver Omar Está buscando La letra En Google Las tablaturas Andrés Vamos a seguir Relampagueando Muy bueno Gracias Con el rey Eso que se llama Comprendí tu pena Muy bien Ahora sí Ya comprendo Tú me darás Descargada En el mundo Te hallé En mis brazos Está la esperanza De poder ser felices Mi bien Conmigo Mujer Ya no te vas Ahora sí Para siempre Eres mía De mi lado No te arrancarán Que Diosito Nos cuida Y vendida Dicen todos Que es puro interés El amor Que me brindas A mí No te ofendas Mi vida Por eso Que Diosito Nos quiso reunir No te voy a olvidar Porque siento Quererte muy fuerte Y aunque Dicen Que me envidia Y rabia De que reza Que venga La muerte Dicen todos Que es puro interés El amor Que me brindas A mí No te ofendas Mi vida Por eso Que Diosito Nos quiso Reunir Continuamos Viene el micrófono Continuamos Con su Projeto Con su programa Projeto en mi tierra Soy Talento Cachanilla Recuerden Tenemos aquí La promoción Héctor Nos obsequió Playeras Con el logotipo De Héctor Ayala Y su grupo Iluminado Bien ¿Qué hay con la tecnología? ¿Consideran que ha sido un apoyo? ¿Una ayuda? ¿O ha venido a desfavorecer? ¿A perjudicar al artista? Pues Vamos a compartir el micrófono Sí 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 favorece Este Vaya Los equipos Vamos a Voy a hablar de los equipos de audio Con los que los grupos trabajamos En los ochentas Hoy El equipo Entre más chicos Suena más fuerte ¿No? O sea Es parte de la tecnología Todo eso Y favorece a los grupos Igual en los conciertos Los equipos grandes Esos gigantes Que había 15 bocinas por lado Hoy son ocho Hoy es la mitad Pero pues Más potencia Más potencia Y entonces sí les favorece En la audición ¿No? O sea En el sonido Pues en todo eso Bien ¿Dónde vas? ¿Un tema? Ok Aprovechando los muchachos Porque de gorra No hay todos los días Aviéntense El último Para cerrar Bueno pues Con esto nos vamos a pedir Gracias Gracias por invitarme Y tomarnos de cuenta Y por Por apoyar el talento Cachanillar Así que Y Este programa Esperemos que estar Pronto por acá Que va para rato El profeta en mi tierra Y De la mano de Dios Los vamos a seguir Para que esté bendecido Su programa Y que Tenga Cada vez Mayores Radioescuchas Este Aquí Que lo van a seguir apoyando Claro que sí Vamos a estar nosotros A pendiente también de ustedes A ver cuando echamos Unos regalitos Para su gente Para todo su público Gracias por el apoyo De todo corazón Le va a ir bien Porque ya lo sentimos Aquí en el estudio Se siente la buena vibra Gracias Este Vamos a empezar Esta Se llama Mi Golondrina Pues a ver como sale Ya se fue Lo que orinaba Yo en mi corazón Mi Golondrina Se fue Y me dejó Y el otro tipo Desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Por mi Sin decirme Adiós Ay Golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay Golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Ya se fue Y aquí en el agua Yo en mi corazón Mi Golondrina Se fue Y me dejó Y el robot Y el robot Desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme Adiós Adiós Ay Golondrina Ay Golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay Golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Gracias 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 a Héctor Los estamos despidiendo En su programa Profeta en mi tierra Soy talento Cachanilla Gracias Héctor Ayala Omar Velasco Manuel Luna Santos Villalobos Santos Villalobos Julio Aguilar Y el compañero del bajo Sexto Julio Aguilar Julio Aguilar Muchísimas gracias Nos vamos Hasta la próxima